Biden está tan obsesionado con China que no le importa arrasar con la industria tecnológica de su país, la guerra por los chips. Se cobran dos nuevas víctimas, Dell y HP, quienes muestran preocupación por la prohibición de Washington de vender partes completas o por ensamblar al principal motor económico del mundo emergente. Nvidia y AMD son dos poderosos entes californianos de la tecnología que se han visto en la necesidad de reestructurar su operación para no quedar mal con sus proveedores y clientes, lo que supone pérdidas de cientos de millones de dólares. Ahora, al club de fracasos se suman Dell y HP, quienes verán mermar sus ingresos en una nueva guerra fría comercial. Los detalles a continuación. Biden elevará aún más las restricciones de exportación de chips a China, por lo que varios fabricantes están severamente afectados. Empresas como Dell y HP supervisan qué tan lastimados saldrán ante el descalabro que lleva adelante la ley. La guerra fría entre las dos superpotencias para dominar el negocio de los chips sigue agravándose y las consecuencias serán catastróficas. El gobierno demócrata planea ampliar el próximo mes las restricciones al envío de semiconductores utilizados para inteligencia artificial y herramientas para la fabricación de chips de Estados Unidos a China. El Departamento de Comercio publicará nuevas regulaciones basadas en las restricciones ya comunicadas por carta a principios de este año a tres empresas del país, KLA Corporation, LAM Research y Applied Materials. Dichas cartas les prohíben exportar equipos de fabricación de chips a las fábricas chinas que producen semiconductores avanzados. La única manera de poder exportar es que los vendedores obtengan licencias del Departamento de Comercio que en la mayoría de los casos son rechazadas por el ente que toma medidas de carácter político y no económico, lo que significa más atraso para todos. Las normas también contemplan restricciones al envío de chips avanzados para supercomputación y para tareas como el reconocimiento de imágenes y de voz impulsadas por la inteligencia artificial, algo que ya le había prohibido a AMD y Nvidia. Estas restricciones golpearon el pasado 1 de septiembre las acciones en bolsa de ambas compañías, que tendrán que dejar de vender algunos de sus chips más avanzados a China, salvo que obtengan una nueva licencia expresa de exportación que de antemano será una misión imposible. Dell, Hewlett Packard Enterprise y Super Microcomputer fabrican servidores para centros de datos que contienen el chip A100 de Nvidia, afectado por las restricciones. Otro chip de esta compañía, afectado por la medida, es el H100, diseñado para acelerar las tareas de aprendizaje automático y los sistemas que los incluyen. Dell Technologies y HPE ya están alarmados por la situación. El programa también prohíbe a los fabricantes de chips que obtengan fondos federales, abrir nuevas plantas de chips avanzados o expandir su producción ya existente en China durante 10 años. Las autoridades en Pekín se han opuesto firmemente a todas estas medidas. Las acciones de Estados Unidos se desvían del principio de competencia leal y violan las normas económicas y comerciales internacionales, reza un comunicado gubernamental. El Departamento del Comercio elude largos procesos de redacción de normas y establece rápidamente los controles que desean. Y las restricciones solo se aplican a las empresas que las reciben como Nvidia, que vende a su vez partes a Dell, que fabrica en China. Si las cartas se convierten en normas, su alcance se ampliará y podrá afectar a otras compañías estadounidenses que produzcan tecnología similar a las empresas citadas, como es el caso de Intel y Zebra Systems, que también están poniendo foco como AMD y Nvidia hacia los mercados de computación avanzada. Sancionar a cada una de las empresas que tienen vínculos con el gigante asiático es una muestra más de la soberbia de Biden, que va a dejar al mundo sin la posibilidad de obtener equipos de buena calidad a precios competitivos. Las normas también imponen requisitos de licencia a los envíos a China de productos que contengan esos chips. Pekín afirma que la administración estadounidense debería poner fin inmediatamente a sus acciones indebidas, tratar de forma justa a las empresas de todo el mundo, incluidas las chinas, y hacer más cosas que conduzcan a la estabilidad de la economía mundial. Nvidia aseguró que alrededor de 400 millones de dólares en ventas a China se están yendo a la basura si los clientes no quieren comprar las ofertas de productos alternativos de la compañía o si el gobierno en Washington no concede las licencias de manera oportuna o niega las licencias a clientes significativos como Pekín. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, señala que México se va a beneficiar de la industria de los chips, pero hasta ahora los otros TLC entre ambas naciones no han traído el tan anhelado progreso a México. Así que queremos explorar con ustedes cómo podemos alinear nuestras políticas entre Estados Unidos y México para maximizar esa cadena de suministro. Los trabajos que se generan en Estados Unidos y especialmente en México, ya que el meollo es crear fuentes de empleo para la gente, les dice Raimondo a sus homólogos mexicanos. La estrategia es ahogar a China y han descubierto que los chips son un punto de estrangulamiento. Un grupo de cabildeo empresarial de Estados Unidos advirtió a los miembros sobre restricciones inminentes en chips de inteligencia artificial y herramientas de fabricación de chips. Será un camino largo que dejará víctimas colaterales. Ahora estamos escuchando que los miembros deben esperar una serie de reglas o tal vez una regla general antes de las elecciones de mitad de periodo para codificar la guía en cartas de esta informado emitidas recientemente por el Departamento de Comercio para equipos de chips y empresas de diseño de chips, dice la Cámara del Cabildeo. El grupo también sostiene que la agencia planea agregar entidades de supercomputación chinas adicionales a una lista negra comercial. Los funcionarios estadounidenses se han acercado a los aliados para presionarlos para que promulguen políticas similares. Todo esto busca que las empresas extranjeras no puedan vender tecnología a China que las empresas estadounidenses no puedan enviar. El caso más reciente fue a la holandesa AMSL, líder mundial en la elaboración de máquinas para la producción de circuitos integrados. Se trata del mayor proveedor del mundo de sistemas de fotolitografía. Recientemente, HP sufrió un duro revés en Europa. La fabricante de impresoras lleva tiempo sosteniendo una cruzada para impedir que sus usuarios no puedan usar cartuchos de terceros en diversos modelos. Ahora, un acuerdo entre HP y Euroconsumers permitirá que algunos de ellos puedan obtener una compensación por esa crítica clásica a un segmento que aún así sigue sin solucionar del todo el problema y que se suma a la imposibilidad de usar los chips de NVIDIA y AMD en sus fábricas asiáticas. HP instaló en algunas de sus impresoras la tecnología Dynamic Security, con la que trataba de proteger la calidad de la experiencia y proteger su propiedad intelectual y el precio astronómico de este precioso líquido. Este sistema, no obstante, hacía que algunas impresoras dejasen de funcionar si se usaban cartuchos de tinta que no fueran de la propia HP. Esta empresa está en una situación delicada porque muchos de sus productos alcanzan cifras altas que no son competitivas en el mundo emergente, razón por la cual China intenta llenar este vacío, pero Biden la bloquea desde todos los frentes. Los propios europeos han protestado en HP y ahora esta empresa hace lo mismo con sus grupos de presión de Washington. Todo esto es una bomba de tiempo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande